Hola que tal amigos de Tributorama, bienvenidos a otro video y seguimos con este mix de aventuras entre los osos mascotas y los villanos y pues vamos a darle, ya la dinámica ya se la saben, son 3 de osos mascotas y 3 de villano así que vamos a completar lo que nos falta de la colección porque al parecer ahí ya vamos poco a poco abarcando un poco más pero pues bueno, si ustedes vieron los videos de la otra vez ya se pudieron imaginar que estamos a 5 toys de completar esa pequeña colección que nos ha salido demasiado repetida esperamos que aquí pues podamos encontrar ya algo diferente, está con nosotros Ana Celina y Boris acompañándonos siempre que hay comida y más si son boladitos entonces vamos a empezarle a darle aquí tenemos el primero que es, nos va a tocar bien un amuleto a ver, aquí está, y vamos a abrirlo vamos a ver que nos tocó demencia corazón con el oso que se llama 505 505 505, este no lo tenemos muy bien vamos bien, vamos bien porque no, parece que son muchos pero nomás son 3 entonces este, ya sería mucha suerte que no saliera nada doble doble a ver este se siente medio esponjosito a ver vamos a abrirlo y creo que ya lo tenemos es un black hat con calavera yo en algún video por ahí vi que este era uno de los difíciles la verdad nosotros ya no salieron tenemos 3 y pues bueno vamos a a ver el último de villano vamos a abrirlo vamos a ver la abrimos toda porque yo todavía sigo emocionado por aquella vez que nos salieron dobles y quiero que nos estén saliendo dobles como si fueran tazos pero miren nos salió un villano de bolsillo estos casi no nos están saliendo excelente a ver vamos a abrirlo pues de este nomás tenemos dos dos verdad entonces no creo que nos salga repetido o si pues ya tenemos uno repetido mira andale no creemos bueno ya era el destino que nos saliera si o si en estas bolsitas si ustedes vieron el video anterior pues vayan y véanlo este no nos salió ningún bolá con eso les decimos todo y pues bueno ya era el destino que nos saliera en esta ocasión aquí tenemos los bolá de chocolate estos ya van para afuera y continuamos con los bolá de paqueta este es mi favorito vamos a abrirlo vamos a vaciarlo aquí creo que ya me llené ha de venir alguno apachurrado porque ya me embarré pero y siguen saliendo los toys yo no se donde estaban batallamos mucho para que salieran los toys vamos a abrirlo con tijeras porque ya se me están resbalando los dedos con el aceitito del panecito y vamos a ver cual nos tocó el día de hoy muy bien uno repetido un gatito de ojo café este nos salió repetido en el video anterior entonces ahí va para allá vamos a ver salió repetido en el video anterior pero no me habían salido tanto de este no mira doble ay doble salieron dos era lo que yo quería y uno chequense amigos ustedes vieron como va a ser la bolsa uno está abierto ya vimos al conejo pero pero que raro no si como que se quedó a la mitad y entraron dos si bueno este otra de las curiosidades de los de los videos de Wallah y es el conejo este nos ha salido como cuantas veces Ana como seis con esta si pero si y esta tiene un fallo soy yo tiene las orejas las orejas murchadas pásame uno para que los amigos vean tiene las orejas murchadas este es un conejo especial porque al parecer como ustedes se pudieron dar cuenta como que no se robió bien la bolsa y como se rana en calor pues le mocharon las orejas le mocharon las orejas bueno en esta ocasión aunque este sea el sexto yo creo que lo vamos a conservar por esa anécdota y pues quedó registrado el video entonces está muy padre ten aquí va tenemos ese y este porque salió premio doble vamos a abrirlo vamos a ver y yo creo que va a ser un conejo porque venían seguidos ¿no? a lo mejor yo creo que si aquí se sienten unas orejas como de conejo y es blanco entonces muy probablemente sea el mismo si es el mismo mira no se como los guardaran en los walás pero al parecer estos dos venían seguidos está bien muy bien ya tenemos siete conejitos de estos y vamos a abrir esta bolsa que nos salgo otra vez ok aquí está la de esta bien ya se vio ahí que salió algo vamos a ver muy bien vamos a abrirlo no se sienten orejas ya es ganancia pero es de color rosa rosa casi no tenemos entonces es un gato no lo tenemos es un huevo es un perrito como peluche con las tejidos aquí bueno muy bien no nos quejamos ya que en esta ocasión sus mascotas nos hizo el favor de enviarnos unos walás con doble premio uno pues una variante ahora si de fábrica si y este y este entonces está muy bien yo creo que nos recuperamos muy bien y tenemos algo para la anécdota ahí va para la colección nos faltan cuantos Ana cuatro así es ya nada más cuatro cuatro y ya para terminar quiero enseñarle los que nos salieron el día de hoy yo creo que en villanos también nos fue pues más o menos bien porque nos salió este repetido y pues este nomás lo tenemos una vez entonces creo que vamos bien también vamos a dejar aquí este video y vamos a hacer el conteo de todo lo que nos queda en el próximo video se les vamos a enseñar toda la colección hasta donde vamos y tal vez hagamos un especial un poco más cuantioso de de todo esto porque ya están a punto de terminarse la promoción de los osos mascotas entonces nos vemos en el siguiente video despídense todos adiós bye